La Cláid Boneiru está haciendo un proyecto de reforestación que comenzó en el año 2010. El proyecto está haciendo una iniciativa de STINAPA y mi persona está guiando el proyecto. Mientras tanto, hay una planta de 3.000 palos locales de Boneiru. El último año nos ha comenzado con plantas solamente y palmas de Boneiru en esta valle. Nos ha usado agua de pozo para que nos muera y mata nancuné.